¡Vamos a la hora de ir a estudiar! No me queda más... ...de un arriesgo... ...de tristeza. Dice... No me queda más... ...que muerda de mi vida... ...y desviar... ...felicidad. No me queda más... ...no me queda más... ...que muerda de mi vida... ...que muerda de mi vida... ...y esto me muere... ...no que organizes... ...lo que organizes... ...porque nunca pasó... ...ese es más... ...unosé recuerdo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? Yo he tenido la esperanza De que un día tendrías un orgullo Y en tu gloria de la ilusión Que al intento de mi corazón Un salvo que hay que verte Por toda la vida Y en tu gloria de la ilusión Y en tu gloria de la ilusión Un salvo que hay que verte Por todas estas sportas Con un salvo que hay que verte Con un salvo que hay que verte Y en tu gloria de la ilusión Y en tu gloria de la ilusión ¡Gracias! Y así no lo hubiera querido, pa' que era más que tu presión Y así que hubiera dado más hipóstar, sería que me aprendo Que yo parecía que no te estás Me cuento un curativo y vuelvo a bajar los demás Y ahora tú despierto a mi nueva noche, te cuadras con el mío que sé Te metiste en mi camada, te metiste Quieres para ti gritando y no puedo creerlo Te metiste en tus distanciamientos Eres distanciable Te metiste en mi camada, te metiste en mi camada Te metiste en mi camada, 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 te metiste en mi camada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!